Hola, buenas. Bueno, pues victoria en la Fonteta, en un partido que se estaba controlando, con ventajas de 6, 8, 10 puntos incluso. Y bueno, el partido de la segunda parte, pues plagado de errores en los dos equipos, de verdad. Solo que Baskonia asumó pérdidas, pérdidas incluso en contragolpes, tiros liberados que se fallan. El último triple de Walvin que no toca un Iaro, casi me da algo. Pero bueno, se ha ganado y el Valencià yo creo que es ganable. Ya pensaba en la previa que se podía ganar este partido y se puede ganar el eliminatoria. Ojalá se pueda ganar el sábado corrigiendo ciertas cosas, asegurando mejor el rebote, porque creo que les cuesta anotar en ciertos momentos. Y luego, claro, también su factor clave ha sido Tobi y con los Alliups y dos ajo del aro, que no han encontrado posición ni con Steven Enoch ni con Costello. Y bueno, yo creo que ajustando esas cosas, el sábado se podría sacar el partido. Creo que es un partido muy igualado en porcentajes de tiro, en rebote, en pérdidas. De hecho, en la valoración, en empate 83 entre dos equipos. Yo creo que haciendo algo bien, vamos a imaginar que este ha sido el partido malo de Basconia. A ver si el sábado hace partido bueno y se pasa a seis finales, que es lo suyo. Yo creo que se podría hacer y ya no volver a Valencia por un tercer partido, que sería una cara cruz. Y bueno, hay que intentar resolverlo ya. ¡Hasta luego!